El IPEN 52 en una materia que tiene en construcciones y ellos gentilmente, bueno, se ofrecieron para hacer las prácticas desde el colegio con una vivienda prefabricada. Lo planteamos la semana pasada en el grupo, los invitamos a que concurrieran a dar sus explicaciones y lo que el municipio tenía que hacer era lograr que el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia nos dejara, por decirlo de alguna manera, que la vivienda no fuera convencional y que esos 20.000 pesos pudiera ser para la compra de materiales de una vivienda prefabricada. El Intendente el jueves hizo ese trámite, ese trámite ya está otorgado, por decirlo así, y bueno, en el colegio que ustedes los podrán visitar ya está el grupo de docentes, el director y los alumnos comenzando a construir esa vivienda. ¿Qué pone el municipio? El terreno que fue otorgado la otra semana por el Consejo Deliberante y la platea que es donde se va a comenzar a construir la vivienda. La verdad que muy entusiasmados se los ven a los chicos, es un trabajo que va bastante acelerado. El director nos comentaba que a lo mejor en unos 15 o 20 días podrían tener ya todas las paredes ya armadas. A nosotros nos pareció interesante porque vemos otras facetas también y uno está en el área social, ve la necesidad de la gente y un poco inculcarle a los jóvenes que se puede hacer este trabajo solidario, que es ellos dar su tiempo y creo que como colegio también cierra, más allá de la materia de construcciones, cierra alguna otra parte, el tema de valores y demás. Y por el otro lado, bueno, las familias que gentilmente colaboran porque con eso solo no va a alcanzar, con los 20.000 pesos, la platea del terreno tiene un costo creo que de 52.000 pesos, un número parecido, y ya están las personas que comienzan a hacer sus donaciones y bueno, todos los que quieran colaborar, nosotros estamos entusiasmados y se puede decir tomándolo bien porque creemos que es el comienzo de un grupo de trabajo que se puede llegar a varias familias de la localidad. Digo que se interprete bien el término entusiasmado porque, bueno, no vamos a jugar con la pobreza de la gente, pero si lo podemos hacer desde lo que cada uno pueda donar, ya sea tiempo o dinero, me parece respetable.